El municipio de San Pedro Mazahuat ya cuenta con un centro escolar inclusivo. Esto luego que el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, junto al viceministro de Educación, Francisco Castaneda, inauguraran las primeras obras integrales del Centro Nemesía Luna, con una inversión que supera los 1.2 millones de dólares y beneficiando a 356 alumnos. Estamos de regreso. Aquí estuvimos con el viceministro hace un promedio de siete meses, verificando que las obras fueran en tiempo correcto y con la calidad que se demanda en el marco de este programa de mejoramiento, de recuperación y de dejar nuestras escuelas bonitas, accesibles. escuelas seguras, escuelas que hagan sentirse orgullosos a los niños, a los jóvenes, que pasan la mayor parte del día dentro de ese circuito escolar.